Bendiciones hermanas y hermanos, quiero compartirles mi testimonio de sanidad divina. Antes del culto de sanidad del 29 de noviembre, presenté una alergia en mi brazo derecho bastante fuerte. Tenía dermatitis en la zona de la articulación del codo derecho, la cual me provocaba picazón, hinchazón y permanecía en general muy roja. Estéticamente se veía feo, por eso usaba camisas manga larga, pero era fastidioso porque la camisa me incomodaba en la zona de la alergia y además hacía que quisiera rascarme más. Así también si sudaba o hacía calor, la sensación era insoportable. Pedí la oración por este motivo durante el culto de sanidad y la sensación de rascarme gracias a Dios disminuyó. A la par con esta alergia, empecé a sentir de manera extraña el sabor de los alimentos. Casi el 80% de las cosas que comía sabían a hierro, así que limité mucho mi alimentación. Era algo en extremo incómodo porque técnicamente no podía sino tomar jugos y comer quizás galletas. Todo lo que fueran alimentos procesados o carnes, dulces, chocolate, café y demás sabían muy a feo. Un par de días después del culto de sanidad, el pastor David oró por mí por esta afectación en el sentido del gusto y durante su oración sentí como un cosquillo en mi garganta. Por eso tuve la confianza de que estaría bien y me recuperaría. Examiné mi corazón y lo que estaba pasándole a mi cuerpo. Oré por sanarme durante los días siguientes y gracias a esta situación tuve la oportunidad de arrepentirme y mirar hacia atrás en mi fe. Recibí de nuevo la oración durante los cultos dominicales y gracias a la oración con el pañuelo poderoso de nuestro pastor principal ya la alergia en mi brazo sanó completamente y estéticamente también pues la mancha que quedó está limpiándose. Con respecto a mi sentido del gusto durante el mes de diciembre gracias al señor ha venido normalizándose y durante la navidad pude disfrutar alimentos que no disfrutaba ni comía ya hacía un mes como pechuga o chocolates. Me siento muy feliz porque a pesar de que sigo recuperándome completamente Dios Padre me ha dado una valiosa oportunidad de preparar con fe y arrepentimiento esta navidad y también el año nuevo a través de buscar la sanidad para mi cuerpo. Quiero contarles otro testimonio de bendición y es que durante la segunda semana del mes de diciembre debido a mi trabajo debí viajar a un territorio en el Matalena Medio. A pesar de que no trabajaba el domingo y podía asistir al culto desde allí tenía preocupación por el tema del internet pues al ser un territorio apartado las condiciones de conectividad no son muy buenas, también por el clima porque hace mucho calor allí. Por ello llamé al pastor y le pedí que orara por mí para que Dios Padre controlara todas esas situaciones durante mi viaje y realmente fue un tiempo maravilloso para mí. El internet funcionó mejor que ni en mi casa y asistí con mucha tranquilidad al culto. El clima también durante los días allí era demasiado caluroso para todos mis compañeros fue un reto pero en mi caso no fue así, realmente me sentí muy agradable con el clima y disfruté muchísimo trabajar allí. Además estaba muy feliz porque vi libélulas todos los días de colores hermosos y sentí la gracia y compañía de Dios en este viaje. La gloria y la bondad sea siempre para nuestro Padre, nuestro Señor y la gratitud a la cobertura y el amor de nuestro Pastor Principal. Muchas gracias a todos.